Cuando existe una prueba de cribado anormal, el análisis histológico nos va a confirmar si existe de verdad esa lesión. La conducta va a depender bastante del grado, las características de la lesión, la edad de la paciente, la citología previa y de otros factores. Hoy os voy a hablar sobre la conducta ante resultados histológicos anormales. Llevamos una serie de vídeos en las que hemos estado hablando sobre el programa de cribado, qué hacemos cuando tenemos alguna alteración citológica, con qué pruebas debemos hacer y cuando ya por fin tenemos un resultado histológico, ahora en este vídeo vamos a hablar sobre cuál es la conducta adecuada. En principio, cuando existe una prueba de cribado anormal, el análisis histológico nos va a confirmar si existe de verdad esa lesión. La conducta va a depender bastante del grado, las características de la lesión, la edad de la paciente, la citología previa y de otros factores. Y con este tratamiento lo que vamos a pretender es evitar la progresión a cáncer mediante un tratamiento mucho menos invasivo de lo que puede llegar a ser un tratamiento quirúrgico del cáncer de cuello de útero con muchas menos consecuencias reproductivas y con muchas menos secuelas. La observación sin tratamiento también es posible en algunos casos debido al elevado potencial de regresión que tienen algunas lesiones, de manera que en estos casos la observación estricta nos va a permitir evitar tratamientos innecesarios. Vamos a ver sobre todo qué hacemos en los tipos de lesiones principales, cuando tenemos un CIN1, una lesión de bajo grado, o cuando tenemos una lesión de alto grado, que es lo que llamamos CIN2-3. Empezamos por el L-SIL-CIN1. En estos casos, independientemente del virus del papiloma humano que haya producido la lesión, casi el 80% de los casos va a ser capaz de regresar espontáneamente, o sea, la lesión la vamos a curar. Solo un 20% de los casos va a progresar a H-SIL-CIN3 y este riesgo de progresión va a depender sobre todo de la citología que teníamos previamente. Por eso la conducta va a cambiar. Si tenemos un CIN1 con una citología previa, que sea ASCUS, L-SIL o virus del papiloma humano persistente, la opción preferente, o sea, lo que primero debemos hacer es un COTEST a los 12 meses y la otra opción que podemos contemplar es hacer una colposcopia o citología anual durante 3 años, pero la opción preferente es hacer el COTEST al año. Es un periodo seguro. En estas pacientes se ha visto que la progresión a lesiones de alto grado se hila entre el 4 y el 13% y no se han descrito cánceres invasores en esta población. En este caso, el COTEST ha demostrado ser superior que la citología o el virus del papiloma humano solo. Según el resultado de este COTEST anual, si el COTEST es negativo, vamos a repetirlo a los 3 años. Si es una paciente que es menor de 30 años, lo repetiremos solo con citología, puesto que no está indicado en estas pacientes hacer una toma de virus del papiloma humano. Si este control es negativo, mandaremos a la paciente al cribado. Si en algún control nos da una lesión mayor o igual a ASCUS o virus del papiloma humano positivo, haremos una colposcopia. Y si nos da que tenemos un L-SIL o CIN1 persistente en dos años, tenemos dos posibilidades. Podemos hacer un seguimiento, que es lo que estábamos haciendo mediante un COTEST anual, o podemos hacer un tratamiento tras la confirmación histológica. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, cuando tenemos un L-SIL CIN1 persistente durante dos años, con solo una alteración de la citología L-SIL no nos vale para hacer una indicación de tratamiento. Necesitamos estar seguros de que la persistencia de esta lesión es un CIN1 y eso lo hacemos mediante la biopsia dirigida. Y desde luego, en estas pacientes la histerectomía no se considera una opción aceptable. Cuando la citología previa ha sido un H-SIL, un ASC-H o una típica de células glandulares, el riesgo de H-SIL o CIN3 en los siguientes cinco años es un poquito más alto, del 15%. De manera que en estas pacientes la opción preferente va a ser también COTEST a los 12 meses y también un COTEST a los 24 meses. Para poder hacer un seguimiento en esta paciente es necesario que exista una colposcopia previa que sea adecuada y con un estudio endocervical negativo. De manera que estamos seguros que tenemos esta lesión, el SIL CIN1, pero estamos viendo la lesión correctamente en la colposcopia y sabemos que no hay lesiones avanzadas ocultas. Si ambos estudios, el COTEST que hemos hecho a los 12 meses y a los 24 meses, dan negativos, haremos un COTEST a los 3 años. Si la paciente tiene de nuevo menos de 30 años, lo haremos solo con citología y si estos estudios son negativos, mandaremos la paciente al cribado. Si en algún momento tenemos una detección de L-SIL, ASCUS o virus del papiloma humano de alto riesgo, haremos una colposcopia y si en alguno de los estudios vemos un H-SIL o ASC-H, ya sí que haremos una conización cervical. Explicaremos en un vídeo aparte la conización cervical y también qué tipos de tratamientos podemos hacer en estas pacientes. Podemos considerar el tratamiento excisional como una opción aceptable, sobre todo en los casos en los que la colposcopia no es adecuada o el estudio endocervical presenta alguna lesión o no es valorable. En estos casos no podemos estar seguros de que la lesión la estamos viendo, la tenemos controlada, sabemos que es un CIN1 y puede haber una lesión más grave subyacente. Por eso se acepta un posible tratamiento excisional. También se podría plantear si existe una persistencia de la citología H-SIL, ASC-H o alteración de las células glandulares, pero es muy importante personalizar en cada caso, pues cada paciente tendrá una edad, un deseo genésico cumplido o por cumplir, unos antecedentes quirúrgicos previos y en ese caso es muy importante personalizar qué paciente se va a beneficiar o qué paciente va a presentar más riesgos con un tratamiento excisional. Otra opción sería revisar los hallazgos citológicos, colposcópicos o histológicos como una opción aceptable, sobre todo en pacientes que hemos visto que tenían un cribado previo completamente normal, de repente tienen esta alteración CIN1, se puede pedir una revisión de los resultados para estar seguros de si estamos ante este resultado o no. ¿Qué hacemos cuando encontramos una lesión L-SIL CIN1 en el canal endocervical? Esto es distinto porque ya no podemos hacer un seguimiento de la lesión directa en la visión con la colposcopia. De manera que en estos casos, cuando está precedido de ASCUS, L-SIL o infección del virus del papiloma humano persistente, haremos un co-test mastoma de estudiando cervical con una microlegra o con un citobrash a los 12 meses. Ya no se recomienda el tratamiento excisional en estas pacientes porque se ha visto que existe un elevado potencial de regresión espontánea. Si estas pruebas son negativas, repetiremos a los 3 años y si todo es negativo, mandaremos a la paciente a cribado porque asumiremos que la lesión ha regresado. Si, en cambio, la citología previa es un H-SIL, ASC-H o alteración de células glandulares, aquí sí está recomendado hacer una conización por el alto riesgo de que exista una lesión de alto grado subyacente. Tras la conización se hará el seguimiento adecuado según la lesión que aparezca en el estudio que hemos realizado. ¿Qué hacemos en poblaciones especiales, en mujeres menores de 25 años o en gestantes? En las mujeres menores de 25 años, ya os he ido remarcando en otros vídeos, es importante que recordar, en estas pacientes no está indicado hacer un cribado rutinario, de manera que no es lo normal, no debería ser lo normal que encontráramos una paciente menor de 25 años con una lesión diagnosticada. Pero si, por lo que fuera, encontramos una mujer menor de 25 años con una lesión CIN-1, en estas pacientes el tratamiento excisional no está recomendado. No está recomendado por la elevada tasa de regresión de la lesión que van a sufrir estas pacientes. Ya decíamos que hasta un 80% de los casos. Y en estas pacientes tan jóvenes, sí que el tratamiento puede conllevar complicaciones. Sí que nos va a cambiar el seguimiento según las citologías previas que tenga esta paciente. Si esta paciente tiene una citología previa ASCUS o L-SIL, vamos a hacer una citología a los 12 y a los 24 meses. No vamos a hacer una determinación del virus del papiloma humano en estas mujeres, porque decíamos en otros vídeos que la prevalencia de la infección del virus del papiloma humano es tan elevada que no nos va a ayudar a discernir qué pacientes son de alto grado de los pacientes que no lo son. De manera que lo vamos a hacer solo con citología. Si en el seguimiento a los 12 y a los 24 meses vemos que persiste el L-SIL o el ASCUS, lo vamos a seguir repitiendo al año y si persiste, haremos una colposcopia. Si encontramos un ASCUS o un H-SIL, haremos una colposcopia. Y si los dos estudios son negativos, mandaremos la paciente al cribado normal. Si la citología previa de esta paciente es un ASCUS o un H-SIL, ahí sí haremos colposcopia y citología directa a los 12 y a los 24 meses. Según la colposcopia, si es valorable sin lesión, haremos una citología y colposcopia anual durante dos años. Necesitamos para esto que la colposcopia sea valorable, que nos permita ver la zona de transformación, que podamos ver que no hay ninguna lesión que se está metiendo en el canal endocervical o alguna zona que se nos está escapando de la zona de transformación. Y cuando la colposcopia sea no valorable, entonces sí que debemos hacer un legado endocervical porque tenemos que estar seguros de que dentro de ese canal no hay una lesión de mayor grado que se nos está escapando. Según la citología que nos dé a los 12 y a los 24 meses, si persiste el L-SIL dos o más años, se puede plantear un tratamiento por conización. Y si la citología es negativa y la colposcopia es normal a los dos años, mandaremos a la paciente al cribado. Cuando nos encontramos un CIN1 en gestantes, haremos un seguimiento sin tratamiento. Haremos un control posparto mediante citología si la paciente es menos de 30 años y un COTE si la paciente es mayor de 30 años. El siguiente grupo que vamos a estudiar es cuando nos encontramos un H-SIL o CIN2-3 en la biopsia dirigida. Dado el alto riesgo de transformación a cáncer invasor de estas lesiones, siempre se ha considerado un tratamiento sistemático como opción indiscutible, exceptuando algunas situaciones en las que puede hacerse una observación, que hablaremos de ellas más adelante, pero en general haremos un tratamiento sistemático. Esto nos ha llevado a curar gran parte de las lesiones, pero también nos ha llevado a tener un conocimiento muy limitado sobre la historia natural de estas lesiones. El CIN2 y el CIN3 se van a agrupar en la categoría de lesiones de alto grado. Hay veces que distinguir un CIN2 de un CIN3 va a ser muy difícil. Se sabe que entre el 40 y el 74% de las pacientes con CIN2, la lesión puede regresar espontáneamente en los dos años siguientes. Esto va a depender mucho de las características de la paciente. Los factores que más se asocian a regresión son que la mujer tenga menos de 25 años, que las lesiones sean poco extensas y que la negativización del virus del papiloma humano se llegue a cabo y sobre todo que no tenga virus del papiloma humano 16. Si todos estos factores se cumplen, hay una alta posibilidad de que la paciente cure la lesión, incluso siendo un CIN2. Y las pacientes que tienen un H-sil o un CIN3 tienen mayor posibilidad de progresión de la lesión que de regresión. A corto plazo pueden presentar un cáncer de cuello de útero en un 30% de los casos y un 50% de los casos a largo plazo. De manera que son lesiones que parece que tienden más a la progresión que a la regresión. Por eso el tratamiento de estas lesiones reduce la incidencia y la mortalidad por el cáncer de cuello de útero y se ha planteado con una opción indiscutible. El tratamiento puede ser extensional o destructivo y va a depender de la edad, la citología, la colposcopia que nos va a indicar el grado, la localización, la extensión, la biopsia y el resultado del virus del papiloma humano. Vamos a considerar en este grupo tres situaciones especiales. Uno, cuando la lesión es muy pequeña. Dos, cuando tenemos mujeres menores de 25-30 años. Y tres, en las gestantes. ¿Qué hacemos cuando la lesión es muy pequeña? Muy pequeña consideramos cuando es menos de un cuadrante y sin afectación endocervical. Tenemos que estar seguros de que el estudio endocervical es negativo. Se puede en estos casos observar a la paciente sin tratamiento durante un máximo de dos años y se considera como una opción preferente. La otra posibilidad sería tratar específicamente y esto se considera una opción aceptable. En ocasiones el tamaño de la lesión es tan pequeño que cuando hacemos la biopsia dirigida nos llevamos la lesión con la biopsia y esto justifica que haya un 20% de las conizaciones en las pacientes con CIN2-3 en las que el cono es negativo. Lo llamamos conización en blanco porque la lesión era tan pequeña que nos la hemos llevado con la biopsia. Lo llamamos biopsia extisional, cuando se estirpa la mayor parte o la totalidad de la lesión. Cuando tenemos el H-CIN2 en pacientes menores 25-30 años la opción preferente sería observar sin tratar durante un máximo de dos años. Una opción aceptable sería hacer un tratamiento directo. Hay una tasa de regresión no despreciable en estas pacientes. Ya lo estamos viendo que en pacientes jóvenes el virus persiste durante mucho menos tiempo y las lesiones tienen muchas más posibilidades de regresar y sobre todo cuando las lesiones son muy poco extensas y sin afectación del canal endocervical cuando el virus negativiza existe gran posibilidad de regresión de la lesión y también si el virus no es el 16 porque el 16 sí se asocia con una mayor infección persistente de los tejidos y mayor progresión a otras lesiones. Cuando el CIN2 presenta progresión cuando vemos un aumento del tamaño lesional o la biopsia crece a H-CIN3 en los siguientes 24 meses entonces está indicado hacer el tratamiento. Y en las pacientes gestantes está indicada la observación. Haremos una citología y una colposcopia en intervalos como máximo de 12 semanas. Repetiremos la biopsia cuando la citología sugiere cáncer o se agravan las características de los hallazgos colposcópicos cuando veamos que hay signos de sospecha de invasión. Diferir el estudio hasta 6 semanas posparto también es una opción aceptable. ¿Qué nos pasa en las mujeres gestantes? Que el tratamiento asocia una elevada tasa de complicaciones siendo la posibilidad de progresión a cáncer invasor a corto plazo totalmente excepcional de manera que en estos casos el tratamiento excede a los beneficios. Por eso no se justifica un tratamiento sistemático en las pacientes gestantes en las que se diagnostican de un CIN de alto grado. Además, el 20 o 30% de los casos se ha visto que pueden regresar durante la gestación. No obstante, si existe una sospecha clínica o colposcópica o histológica de invasión que no se ha podido confirmar con biopsia dirigida se debe realizar una conización diagnóstica porque no podemos asegurar que no exista una lesión de mayor grado tras este CIN. El último grupo que vamos a estudiar es cuando tenemos el diagnóstico citológico o histológico de adenocarcinoma in situ. Cuando tenemos el diagnóstico mediante biopsia dirigida o le grado endocervical este diagnóstico es provisional. El diagnóstico definitivo se debe obtener mediante una pieza de conización cervical. Se busca que sea una pieza con escisión tipo 3 intentando que sea en una única pieza no fragmentada que permita estudiar bien los bordes quirúrgicos. Cuando tenemos el diagnóstico de una adenocarcinoma in situ los cambios colposcópicos pueden ser mínimos y además se suelen extender cranealmente en el canal endocervical pueden hacer una afectación profunda de las glándulas endocervicales o puede ser multifocal. Por eso la escisión completa de la lesión suele ser difícil y tampoco podemos estar totalmente seguros de que la escisión ha sido completa incluso cuando los márgenes son negativos. ¿Cuáles son las recomendaciones en el caso del adenocarcinoma in situ? La histerectomía simple se va a considerar cuando no hay deseo reproductivo y la colonización previa descarta una lesión más invasiva. Esta va a ser la opción preferente. Y la otra posibilidad va a ser hacer un seguimiento muy estricto en pacientes que tienen todavía deseo genésico por cumplir. Se va a considerar una opción aceptable y en estos casos después se valorará individualmente con la paciente en qué momento debemos hacer la histerectomía. Por eso la colonización cuando es una pieza de escisión tipo 3 se considera una opción aceptable en pacientes que quieren tener hijos. Supone un riesgo menos del 10% de una persistencia de adenocarcinoma in situ y hay un pequeño riesgo de que exista un cárcel subyacente cuando los márgenes son valorables y negativos. El seguimiento en estas pacientes va a ser bastante estricto. Sí que se ha visto que en estas pacientes la prueba del virus del papiloma humano es el factor predictivo más importante de recurrencia. Cuando el virus en estas pacientes es negativo el riesgo de adenocarcinoma in situ persistente o recurrente es muy muy bajo. Así que en estas pacientes como poco habremos hecho una colonización y cuando tenemos el resultado si los márgenes son negativos haremos un co-test, colposcopia y estudio endocervical a los 6 meses. Si es negativo haremos un seguimiento mediante citología más colposcopia más menos estudio endocervical cada 6 meses y el virus lo vamos a repetir a los 24 meses y a los 3 años. Si los márgenes de colonización son positivos podemos valorar la histerectomía o la reconeización o hacer una traquelectomía simple porque no podemos asegurar que no exista lesión todavía con la paciente o también podríamos plantear un seguimiento mediante co-test, colposcopia y estudio endocervical a los 4 meses. Si la citología o la biopsia nos da adenocarcinoma in situ nos vamos a plantear ya la reconeización o traquelectomía simple y cuando los resultados son negativos o virus del papiloma humano positivo con citología y biopsia negativa podemos hacer un seguimiento mediante citología colposcopia más menos estudio endocervical cada 6 meses repitiendo el virus a los 24 meses y cada 3 años. Nada más aquí acabamos las lesiones histológicas por hoy haré otro vídeo en el que os voy a hablar del seguimiento de estas pacientes del tipo de tratamiento que podemos dar en estas pacientes y de si es conveniente la vacunación para el seguimiento posterior y para evitar recidivas. ¡Gracias!